Hola a todos, pues nada, aquí me encuentro 24 horas después de realizarme mi turbinoplastia y mi septoplastia. Tenía el corrente del lado izquierdo bastante inflamado, me afectaba bastante pues a la hora de ir al avión, de subir las zonas un poco elevadas, se me quedaba bastante poco, se me ponía el ojo bastante aboratado y al practicar pesca submarina pues la verdad es que lo pasaba bastante mal porque no era capaz de compensar los oídos a la hora de sumergirme. Entonces bueno, hablé con el otorrino, me hizo una inspección, me miró pues lo que eran los oídos de los sales y detectó que tenía lo que era el corrente izquierdo pues bastante hipertrofiado y tenía pues una ligera desviación de tabique. Dijo que la mejor solución para ello era pues corregir el tabique y realizar una reducción de corrente por radiofrecuencia y nada, a eso me sometí ayer a eso de las 2 y cuarto a la tarde más o menos. La duración de la cirugía pues cuando me desperté en reanimación porque se hizo como anestesia general pues me dijeron que era a las 3 y media, o sea que más o menos duraría en torno a 1 hora un poquito menos. En la habitación pues estaba esperando algún familiar y más o menos cogean las 2 y cuarto y a las 3 menos 10 me dijeron que ya había ido el médico por allí a informarles de que había salido todo bien. La verdad es que estoy sin calvantes, sin antiinflamatorios y sin nada. Me han recetado pues un calvante si tengo dolor, pero la verdad es que desde que he salido de la operación pues no he tenido ningún tipo de dolor. Estoy bebiendo bastante líquido, tengo unos tapones puestos y esta gasa que bueno la voy cambiando un poquito a poco ahora mismo pues tengo un poquito de sangre, ya me toca de cambiarla otra vez. Pero bueno, simplemente quería animaros a que si estáis en la situación pues que no tengáis miedo de realizaros esta cirugía. No es nada doloroso la verdad, es súper sencillo, no os vais a enterar absolutamente de nada, no vais a enterar nada de dolor. Y bueno, yo mañana a las 2 de la mañana ya me quitarán los tapones, estaré pues haciendo lavados de agua marina para ir eliminando pues costas y restos de sangre y os iré contando un poquito más. La verdad es que ya os digo, el procedimiento ha sido súper sencillo. Yo he bajado al quirófano, he hecho el preoperatorio pues ha sido bastante fácil. Una PCR, una exploración básica con el anestesista y sin más. Y nada, una vez que te duerme con anestesia general pues sí que no te enteras absolutamente de nada. Y como os digo, si miráis YouTube o por internet vais a ver, hay gente diciendo que es súper doloroso, que tal y que cual. Nada, no os tenéis que preocupar. Estos tapones son un poco incómodos a la hora de hablar, ya se me nota un pelín pues como que parece que estoy congestionado. A la hora de comer pues es incómodo. Pero también os digo la verdad que a la hora de comer es lo menos molesto, es mucho más molesto beber agua. Porque están todo el rato los oídos comprimiendo y descomprimiendo, las tropas de obstáculo al tragar y se hace bastante incómodo. A la hora de dormir esta noche la verdad es que ha sido un poco movidita porque solamente puedes respirar por la boca y se te saca bastante la garganta y tienes que estar bebiendo agua. Y por lo demás pues os digo, no hay unas molestias mayores de lo que os cuento. Así que nada, mañana cuando me quiten los tapones os contaré un poquito más de mi experiencia. Pero de momento todo positivo y animaros a que os realicéis este procedimiento si lo estáis pensando, si lo necesitáis. Más bien que es un procedimiento para mejorar la condición de salud, que yo la verdad lo pasaba bastante mal. Y eso, nada más. Vaya, no sigo contando, ¿vale? Buenos días chicos, pues nada, ahora me acabo de quitar los tapones. Como veis ya no tengo nada. Tengo un poco inflamada todavía la nariz, pero bueno, me han dado un spray de agua de mar. La verdad es que la mejoría es bastante buena. Y nada, ahora pues a esperar unos 5 días para hacer la última revisión, que baja un poco la inflamación porque todavía estoy un poquito inflamado. Pero bueno, la verdad es que todo genial. No tengo nada de dolor, está todo súper bien. Lo único que bueno, que cuando os quitan los tapones es una sensación bastante desagradable porque parece que se te van a salir los ojos por la nariz, pero por lo demás todo bien. No os asustéis, si os operáis vais a tener manchada de sangre, pues toda la bendita que os ponen. Pero la verdad es que no es que os quitan los tapones. Cuando veis los tapones están súper limpios, no tienen nada de sangre apenas. Siempre meten la puntita un poco que se acumula ahí y luego es lo que va manchando la gasa todos los días un poco. Pero bueno, la verdad es que todo súper bien. Así que nada chicos, si tenéis problemas de cornetes o del David que he desviado, pues os lo recomiendo totalmente que os operéis porque la sensación es súper buena. La mejoría es impresionante y eso que todavía, ya os digo que todavía no estoy recuperado al 100%, pero ya lo noto. Y no vais a tener nada de dolor. Yo estoy sin calmantes ni absolutamente nada. No me han dado ni antibiótico. O sea que la recuperación está siendo genial. Y eso, que no lo dudéis, que os operéis, que no vais a tener ningún tipo de problema. Vais a estar pues el día de la operación con parecientes, pero luego yo incluso estoy ahora trabajando desde casa, que la empresa pues me lo permite. Y bueno, eso, ¿vale? Y cualquier cosa pues nada, me contactáis y os cuento mi experiencia sin problema ninguno. Pero la verdad es que no tenéis que tener miedo de nada, ir súper tranquilos y nada, que esto es un trámite simplemente. No os vais a enterar de nada y vais a estar genial, genial, ¿vale? Así que nada, un saludo, sigo subiendo más cositas cuando pueda y nada más.